Está Silvina Lagraña con nosotros, directora de ISEPS y Corrientes, donde ya tenemos la oportunidad de saludarla, creo. Hola Silvina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, para el equipo y todos los televidentes. Hicieron una medición, Silvina, hace poco tiempo, justamente sobre el nivel de satisfacción de los usuarios del transporte. ¿No querés contar algunos números? Sí, así es. Durante el mes de abril y mayo, acá en la ciudad de Corrientes, junto a las y los compañeros del ISEPS y de Libres del Sur, llevamos adelante una nueva herramienta donde buscamos promover la participación de las y los vecinos y en particular de los usuarios del transporte público, para que puedan expresarse y también para que puedan evaluar la calidad del servicio. Y lo más relevante es que casi el 70% de las y los usuarios, en ese momento había expresado que está insatisfecho con este servicio y que estas insatisfacciones tenían que ver con que se paga uno de los boletos más caros. De hecho, es así, somos la tercera ciudad a nivel país que paga muy caro el boleto del transporte. También esta insatisfacción se debía a que son muy malas las condiciones de los coches, de las unidades, y que también son muy malas las frecuencias. Además, con que una buena parte de las y los usuarios no cuentan con garitas y señalizaciones en sus paradas, y además que estas unidades no están adaptadas para que las personas con discapacidad lo puedan utilizar. Además, respecto a los resultados de esta encuesta, el 53% expresaba que tenía que esperar entre 20 y 30 minutos, el 40% entre 15 y 40 minutos, que el 89% de las y los usuarios lo utilizan a este servicio de lunes a viernes, pagando entre 2 y 4 boletos, significando esto entre 4.000 y 8.000 pesos. Además que el 22% expresaba que este servicio no ingresan a sus barrios, que en este apartado nosotros diferenciamos en distintas zonas, podemos mencionar algunos barrios, zona norte, Punta Teitalo, barrio Anaí, Sol de Mayo, zona sur, San Marcos, San Roque, Río Paraná, zona este, 17 de agosto, Parque Cadenas. También, esta encuesta daba en cuenta que el 54% de las y los usuarios expresaba que en su parada no había señalizaciones y garitas, y que la mayor parte de los y las usuarios utilizaban este transporte para trabajar y estudiar. Y como otro dato más relevante y a la vez alarmante, es que el 84% de las y los usuarios, sus ingresos, no superaban el nivel de indigencia. Para eso nosotros habíamos utilizado el costo de la canasta básica alimentaria del IBP del mes de abril, que era más de 86.000 pesos, y que el 16% de los usuarios, sus ingresos no superaban el nivel de pobreza, que en ese momento estamos hablando más de 185.000 pesos, que obviamente esta situación se ve agravada, porque actualmente una familia tipo necesita más de 93.000 pesos para superar la indigencia, y más de 108.000 para superar la pobreza, ¿no es cierto? Y como es de público conocimiento, nosotros desde el ICEPSI y desde Libres del Sur venimos planteando que hay que hacer caer la concesión o declarar la emergencia en el transporte público para que en un periodo de seis meses la empresa regularice estos graves incumplimientos y si no, llamar a una nueva licitación. Por otra parte, también planteamos que el municipio puede llevar adelante estas experiencias y trabajos colectivos que lo venimos haciendo con las y los compañeros del Libres del Sur y del ICEPSI, para que los y las vecinas puedan participar, como decía al principio, que puedan expresarse y evaluar este servicio y que los resultados de esta encuesta se puedan utilizar para tomar decisiones políticas a favor de las y los usuarios y en perspectiva de mejorar la calidad de este servicio. Silvana, como siempre, te agradecemos mucho este tiempo y ICEPSI y Corrientes es la dirección, pueden meterse ahí chusmear todos los datos. Un abrazo, gracias. Silvana Lagraña, hacen un trabajo interesante, han sacado incluso la canasta barrial también y han medido la satisfacción de los usuarios sobre el transporte.